¿Qué es un avatar? Es una persona que se especializa en la práctica profesional de videojuegos. Puede ganar dinero y crear una comunidad de seguidores para compartir sus experiencias. Es el término para definir aquellas personas apasionadas por la tecnología y el internet que utilizan su conocimiento como forma de expresión y estilo de vida. Es una representación gráfica que utilizan los usuarios para identificarse en diferentes entornos digitales como videojuegos, foros de discusión o en las redes sociales. ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es un avatar? Esta representación gráfica se convierte en la cara del usuario en el mundo digital y puede ser una fotografía, un dibujo artístico o una figura tridimensional. Los avatares son utilizados especialmente en el campo de los videojuegos para identificar a cada uno de los gamers y su representación varía según las preferencias del usuario y las opciones que ofrezca el juego. Con el avance de la tecnología, los videojuegos permiten que la experiencia sea cada vez más real hasta inclusive tener una representación tridimensional muy parecida a las mismas personas.